Con gran alegría recibimos la noticia de que nos habían aprobado este proyecto que se llama Piesi y en el que nos planteamos como objetivo diseñar el plan estratégico de internacionalización que se va a sumar, por supuesto, al plan estratégico institucional. Entonces, en el marco de este plan estratégico vamos a delinear todas las acciones articuladas entre todas las unidades académicas, así como el área central, en pos de esta internacionalización tanto de la educación de grado como de posgrado. ¿En qué líneas de trabajo se va a estar dedicando este proyecto debido a que ya se venía trabajando en la internacionalización, pero es necesario que todos los esfuerzos estén destinados hacia un mismo fin? Sí, hubo muchos esfuerzos personales de cada docente. Algo se hizo hace dos años cuando teníamos el Piesi anterior, el proyecto de fortalecimiento anterior, en el que se empezó a concientizar a toda la comunidad universitaria sobre la importancia de la internacionalización. Ahora queremos profundizar esas acciones y vamos a trabajar mayormente o con mayor profundidad en la cuestión de las normativas, diseñar todas las normativas en las cuales van a estar enmarcadas todas las actividades de internacionalización. Ese es uno de los ejes. El segundo es la capacitación permanente de todos los actores y también la profundización en la capacitación en lenguas, porque no queremos limitar todo este esfuerzo de internacionalización a los países de habla hispana, sino que también lo queremos abrir o ampliar hacia el intercambio con países no hispanohablantes. Antes se pensaba que la internacionalización de la educación superior se podía dar a través de los programas de movilidad, tanto estudiantil como docente, pero ahora las nuevas tecnologías también ayudan a que se puedan compartir clases, actividades, sin necesidad de movernos de cada uno de nuestros lugares? Así es. Antes era más limitado porque las movilidades eran físicas, entonces solamente una pequeña cantidad de estudiantes, de docentes o de no docentes podían acceder. Pero ahora con las tecnologías, las nuevas tecnologías, esto se amplía hasta el límite, sin límites prácticamente, porque lo podemos ampliar hacia toda la comunidad universitaria con experiencias dentro de las aulas, con experiencias del tipo COIL, que son clases que se dan en conjunto con distintas universidades, clases espejos, todo en la modalidad virtual. De todas maneras, se va a seguir trabajando también en los programas de movilidad docente y estudiantil. Por supuesto. Esas también tenemos en mente potenciarlas y cada vez acceder a mayores experiencias, pero bueno, es un poco más difícil, ¿sí? Pero la ventaja que tiene la movilidad física es que no es solamente académica, sino que uno empieza a tener contacto en lo social con el otro país, en lo cultural. Entonces, ya es otro tipo de experiencia, es más integral. Pero la movilidad virtual también tiene sus ventajas.